Porque un punto de vista que yo he mantenido siempre respecto a las elecciones en sentido general, sea de izquierda o de derecha, el expresidente Lula da Silva, que en el día de ayer, condenando el golpe y las actividades conspirativas en Bolivia, no dejó de reconocer que Evo cometió un error. Un error con el intento de reelegirse en el cuarto periodo, pero en el primer congreso que está participando, dice, Lula reitera, rechazo a reelección para evitar que nazca un pequeño dictador. Víctor, yo quiero que tú me pongas esto, porque yo he sido insensivo en eso, de que cuando una persona se convierte en imprescindible, sea de derecha o de izquierda, eso, bajo cualquier circunstancia que se quiera justificar, termina dañando a ese líder y termina haciéndole daño a las instituciones. Vamos a ver si se puede ver lo que dice el presidente Lula. Bueno, pero déjeme leerle esto, dice, El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva reiteró durante el primer día del Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores, que se celebra en Sao Paulo, su posición contraria a las elecciones, como siempre defendió para evitar que nazca la idea de un pequeño dictador. En mi cabeza, cada vez que un dirigente político comienza a creerse imprescindible, insustituible, comienza a nacer dentro de él la idea de un pequeño dictador y yo no lo puedo aceptar, declaró Lula en su pronunciamiento antes de la medianoche del viernes y que se extendió hasta las primeras horas de este sábado. Lula no citó nombres ni países, pero volvió a levantar la bandera histórica del PT de la necesidad de una alternancia en el poder como él mismo lideró cuando en el 2010, en el final de su segundo mandato, y pese a su popularidad, lanzó la candidatura de Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta y que fue depuesta en el 2016. Ese es un elemento a considerar. Ahora bien, el problema de Bolivia y lo que ocurre en Bolivia no se reduce a la parte de la reelección. A Evo la iban a entrar como quiera, como conspiraron desde el primer día. Pero él le dio motivo con el intento de reelección y además... Porque la conspiración es permanente. Pero oye, con perdón. Con el intento de reelección y el mismo Evo, porque la conspiración de la derecha y del penalismo es permanente. Es permanente. Pero tú no le puedes dar motivo. No, de ninguna manera. Tú no le puedes dar motivo. En el momento que Evo, porque ve, Hugo Chávez llamó a un referendo y lo perdió. ¿Y qué hizo Hugo? Admitió su derrota. Entonces, Evo... Porque eso era lo que Danilo y los danilistas querían plantear aquí. que ante la no posibilidad de él tener los votos necesarios para modificar la constitución, que el tribunal constitucional de aquí estableciera que él tenía... Lo habilitará. Lo habilitará. Lo habilitará pura y simplemente. Entonces, Evo llama a un referéndum, lo pierde. Lo perdió. Lo perdió. Entonces, ¿qué era lo justo? Luego hizo la modificación en el tribunal... Constitucional. Constitucional de Bolivia. Y entonces, la derecha se aprovechó ahí. Entonces, encontró esta brecha. Esta brecha, exacta. Y avanzó mucho más en el proceso. Lo otro es, porque también aquí, que nosotros en controversia hemos hablado de algunos errores cometidos también por Lula, ya no en esa parte. Sí, es verdad. También lo hemos... Lo de estar en el poder y estar en el gobierno son cosas diferentes. Trece años en Bolivia, con un gobierno ejemplar, con unas... Indiscutibles. Medidas económicas que sacó a Bolivia de la pobreza, de la miseria, de la exclusión. Bueno, un ejemplo. Y entonces, haber descuidado aquellos componentes políticos y ideológicos, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder... Y militar. Con garantizar la unidad cívico-militar. Político, ideológico y militar. Fue uno también de los otros. Ahora, miren, yo no voy a decir esto a ustedes. Porque a veces uno... La gente piensa que uno lee libros, o uno se forma profesionalmente para uno decir cosas por decirlas. No. Quiero, perdón, para que tú amplíes ese comentario, hay una llamadita aquí. Buena tarde. Sí, buenas. Sí, buenas. Un placer. el ritmo que lleva este país y no apretaba el futuro de esa gente que se han comido el país. ¿Quién es? Que se han comido el país. Esa gente se van, no se preocupe. No creo que el penco vaya para ningún lado. No, eso está listo ya. Tenga la seguridad de que esa gente se van. No le quepa duda. No, no, ahí no, porque eso no. Ahí sí no lo compartimos. Ahí sí no lo compartimos. Ya usted ahí se fue por la derecha, como dice. De todas maneras, gracias, y le respetamos su criterio. Entonces, entonces, miren qué ocurre, señores. Uno lee cosas con la intención de uno hacerse más, ¿qué le digo? Afilado. Ideológicamente. Claro. Poder entender mejor. Para tener mayor claridad. Porque para eso. Sí. No es para decir que uno dijo, no, no, no. Entonces, nosotros que hemos militado tantos años en la política, tenemos que tener la suficiente agudeza, la suficiente inteligencia para saber que estamos enfrentados a otro poder, ¿verdad? Porque tener gente que enemiga. Eso es lucha de clases. Claro. Porque pasa en Bolivia. Entonces, así como el enemigo te está estudiando a ti permanentemente, así tienes tú que estudiarlo a él. La vigilancia es permanente. Entonces, cuando tú haces así que ve la realidad y la analiza y la lee y dice, oh, mira, el enemigo mío está esperando que yo haga esto o me descante por aquí para entonces él hacer esto y esto, entonces tú el conocimiento de eso no debes jamás darle la oportunidad a tu enemigo a que te ubique en la posición que él quiere para golpearte. Porque Mao es tú un establecido. Para darte el golpe. es una vaina clave. Mao es tú que tenía. Ahora hay que tomar en cuenta también la realidad concreta de Bolivia. Sí, pero claro, pero eso es del estudio que sí lo hace. Sí, pero en qué condiciones también. De lo que dice el chino. Sí, pero uno no logra todavía entender esa parte como ustedes señalan, porque habría que ver qué ocurría o qué ocurre a nivel del MAS, del movimiento del socialismo en Bolivia. ¿Qué ocurre con dirigentes por ejemplo como Linera que es un excelente intelectual Anteo Álvaro García Linera? Entonces, y otro, habría que ver qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Porque ustedes saben que construir líderes de las condiciones de Evo y de otros no se da de la noche a la mañana. Y entonces, uno no sabe en qué momento ellos se encontraban que no permitió tal vez que la parte que no sea solo la tentación porque no creo que lo de Evo fuera ambición nada más. No, no. No lo creo. Lo de Evo era una cosa. Porque incluso lo que él hace después lo que él hace después por la dimensión espiritual que tienen los indígenas que tienen una dimensión más espiritual que muchos seres humanos Media primitiva. Y que incluso otro líder tal vez hubiese dicho no, yo no renuncio y muero aquí. Media primitiva. ¿Tú me entiendes? Pero eso hay que reconocer. Hay que reconocer que su actitud puede haber renunciado y estar llamando a la pacificación. Sí. Tú ves. Hay actos con inteligencia. Habría que ver qué impidió que el MAS pudiese hacer la sustitución en ese momento para llevar a otros candidatos. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Para hacerlo más integral posible. Oye como yo te lo voy a poner. Tú ves. Porque realmente para nosotros lo que creemos en estas ideas nosotros tres realmente se convirtió prácticamente en una tragedia muy dolorosa.